Una nueva joya de Gerard Piqué, ahora en contra de los periodistas mexicanos. Este exfutbolista no deja de hacer de las suyas y luego se pregunta por qué no lo quieren si él solo consigue ganarse el odio de las personas. Y esta vez no tiene nada que ver con la colombiana, entérate. A Piqué se le ocurrió viajar a México y aunque fue por temas de trabajo y posibles acuerdos más allá de las fronteras españolas, todo parecía ir bien. Hasta que el futbolista salió de un restaurante donde estaba cenando y se produjo un tremendo zafarrancho. Y es que una reportera en medio de la multitud le dijo sus verdades. Decenas de micrófonos lo esperaban fuera de este recinto para hacerle todo tipo de preguntas. Pero este no quiso responder a nadie y decidió subir a su vehículo. A lo que la reportera explotó y gritó. Oye, de por sí te odian por lo que le hiciste a Shakira y ahora te comportas así con la prensa. Esta escena quedó grabada y fue subida a las redes sociales. Video que ya le dio la vuelta al mundo. Esta mujer le recordó que hay gente que lo odia después de su infidelidad a la cantante Shakira. Y bueno, las opiniones se dividen ya que algunos apoyan y agradecen a la reportera por decirle sus verdades. Mientras que otros opinan que fue un maltrato por parte de la prensa. A mí se me hace que a ti, Gerard Piqué, ya te gustó crear polémica y estar bajo el foco de todo el mundo. Sea para bien o sea para mal. ¿Creen que después de este zafarrancho Piqué logre conseguir el trabajo y los acuerdos que tenía en mente con gente aquí en México? ¿O se retiren? ¿Tú qué piensas? ¿No debieron gritarle eso a Piqué y fue falta de profesionalismo de la reportera? ¿O en realidad Piqué se merecía que le gritaran y todo el odio mundial que caiga en su peso? Cabe destacar que en el clip se logra ver a Clara Chía y a Piqué con un gesto de sorpresa. Gesto que no tenía antes de escuchar a la reportera, pues era cero expresivo. Quizá en un futuro lejano el exfutbolista pueda ser amado por los mexicanos. Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides darle like además de compartir para que no te pierdas de nada del mundo del espectáculo. Todo eso y más en un solo canal, ella y online. ¡Suscríbete al canal!